Me vi en el reflejo de tus ojos, después de tanto y tanto tiempo sin mirarlo. Me sorprendí de haberme visto tan sereno, nunca pensé que lograría superarlo. Debo admitir que me ha tomado por sorpresa poder charlar sin intentar enamorarte. Yo que pensaba que jamás te olvidaría y hoy me doy cuenta que has salido de mi vida. Ya no quiero nada de ti. No creas que lo digo porque, sí, ni es el rengor el que me hace decir. Labios ya no se me han atojado y que tu pelo ahora es poca cosa. Y pensar que te veía hermosa, que tus ojos y a los pies fríos, que tu andar ha perdido el estilo. Y que por más que quieras tú conmigo, en mí lo encontrarás más que un amigo.